¡Hurra! 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 ¡Un golpe! ¡Ruja! ¡Ruja! ¡Arriba el gallinero! ¡Chum, dos, tres! ¡Huera! ¡Uh, uh! ¡Mueve al gallina! ¡Oh, oh! ¡Hurra! ¡Ruja! 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 ¡Oh, oh! ¡Ruja! ¡Qué Bárbara! ¡Fatilador! ¡Ah! ¡Jábel, vábel! ¡Yeah! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Qué abro, mi amor! ¡Qué abro! ¡El que regresó de la muerte! ¡Sí! ¡Uh, hurra! ¡Oh, oh! ¡Ruja! ¡Uh, uh, uh! ¡Oh, oh, oh! ¡Uh, uh! ¡Ay, ay, ay, morenita! ¡Te espero este 10 de marzo! ¡Allá en las zapatas! ¡Allá en las canchas de las zapatas! ¡Ya te espero el 10 de marzo! ¡Te vamos a dar una sorpresa bien chingona! ¡A ver, sí, que rundo! ¡Allá nos vemos en las zapatas el 10 de marzo! ¡Mamilia, gracias! ¡Y arriba los borrachos! ¡Hey! ¡Chun, dos, seis! ¡Oiga! ¡Hey! ¡Para los nuevos! ¡Nuevos! ¡Eh! ¡Para la banda! ¡Para la Kelly! ¡Para los piñas! ¡Para las madrinas del grupo! ¡Ya se casaron! ¡Morenita, yo ya estoy! ¡Miriendo tanto! ¡Venga! ¡Venga! ¡Arriba! 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 ¡Y me piden una rolita pa' recordar! ¡Se llama Muñequita! ¡Ahora sí, pierde el... ¡Prendela, primo! ¡Abro! ¡Hey! 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 ¡Eh! ¡Ay! ¡Mira cómo lo menea! ¡Mira cómo lo menea! ¡Lo 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 menea! Pero que sexe muñequita Las que anoche me encontré Muñequita bailarina Después de cabello rezado Que sexe muñequita Las que anoche me encontré Muñequita bailarina Después de yo quito café Muñequita Pero que sexe muñequita Las que anoche me encontré Muñequita bailarina Después de cabello rezado Que sexe muñequita Las que anoche me encontré Muñequita bailarina Después de yo quito café Cuando cuerda yo le di Ella se besa mover Voy a borrar mi cadera Como una sexe mujer Cuando cuerda yo le di Ella se besa mover Voy a borrar mi cadera Como una sexe mujer Y dale cuerda Dale cuerda a la muñequita Sácame pa' los brazos Y la cadera Y dale cuerda Dale cuerda a la muñequita Sácame pa' los brazos Y la cadera ¡Wow! La sabrosura ¡Mueve! Y lo mueve Y lo mueve Y lo mueve ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Y esa cadera! ¡Cadero! 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 los bendiga mi familia, siempre, siempre que Dios los abrope, que Dios los proteja, los cubra con su manto gracias hasta la próxima que Dios esté con ustedes, en su trabajo en sus hogares, con sus familias gracias Dios los bendiga, Dios bendiga mi tierra bendita, arriba mi gallinero gracias para el Tóxico de Santo y su princesa de los de la P y dale fuerza chiqui, chiqui, y dale fuerza chiquita y dale fuerza chiqui, chiqui, y dale fuerza ay dale fuerza chiqui, chiqui, y dale fuerza chiquita, y dale fuerza chiqui, chiqui, dale fuerza chiquita, y dale fuerza chiqui, chiqui, dale fuerza chiquita oh yeah ver, ver, ver Aquí espalda, muéveme sana Aquí espalda, muéveme sana Martillazo en el alma, en el alma primo Y pa' arriba duro, duro Y pa' abajo duro, duro Y pa' abajo duro, duro Y pa' arriba duro, duro Y pa' arriba duro, duro Gracias Gracias Contesa Muñequita Gracias 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 Gracias